¿Qué sentido tiene tu intermedio en la cadena que no genera ningún tipo de valor agregado? Si aquí tenemos organizaciones de productores de 70, 80 y 90 años dándole de comer a Venezuela y a los venezolanos, ¿por qué tú meter ahora en el medio a alguien que no genera valor agregado en la cadena? Aquí tenemos una historia de producción, de planes de producción de un gobierno sentado con el sector primario atendiendo a los productores a la producción a través de las organizaciones de productores, de las asociaciones de productores que estamos constituidas para apoyar, para facilitar el camino del productor. ¿Por qué generar ahora un intermediario que no genera ningún tipo de valor agregado a la cadena? ¿Qué hace Agrofan pretendiendo producir? Ese no es el papel de la Fuerza Armada, ese no es el papel de los militares. Había un Ministerio de Agricultura, entes proveedores de insumos a los productores y los productores organizados en programas de producción, en asociaciones de productores. ¿Para qué el tercero en el juego que no genera ningún valor agregado en la cadena? ¿Qué ha generado esto? Productores de primera y productores de segunda. Ahora, los relacionados de Agrofan, de su denominado Plan Zamora, tienen carácter prioritario en la venta de los insumos. Y quienes no están relacionados con ellos, pues, juegan segundo, juegan banca. Esos compran, sí queda, y cuando ellos así lo dispongan. La pregunta es, ¿estamos apoyando con esto a los 30 millones de venezolanos que no conseguimos nuestra comida? Pues, la respuesta es no. Sepan que los niveles de producción que tenemos en este momento están de manera importante, inferiores que el año pasado. Y ya el año pasado fue crítico en términos de abastecimiento. Lo que estamos viviendo en 2017 en términos de alimentos es muy delicado. Y esto es lo que se produjo el año pasado. ¿Qué le vamos a dejar de comer a los venezolanos en lo que queda del año 2018 y de cara al año 2019? Y nuestro llamado de atención es para que se comprenda que esto es un error, que no se está apoyando a la producción y a los productores y no se está apoyando al país. Aquí tenemos que trabajar todos en esa senda por la recuperación de la producción nacional, donde desde el más pequeño productor hasta el más grande es necesario para cometer esta tarea de proveer los alimentos al venezolano. En este momento, ¿cómo se puede finalizar el ciclo de invierno? Y quisiera conocer cuál es la condición de los cultivos que tienen en este momento. Bueno, para que tengamos una idea, utilizar cultivos muy emblemáticos. El maíz blanco para la arepa del venezolano. Bueno, en el pasado 100% abastecimiento con producción nacional. ¿Qué está sucediendo hoy? En 2017, para esta fecha, tenemos 200.000 hectáreas de maíz sembrada. De un total de 324.000 que se alcanzaron a sembrar. Bueno, voy a dar la cifra oficial, no la nuestra. La cifra oficial para este momento es que hay 120.000 hectáreas de maíz sembradas en el país. La mitad prácticamente del año pasado que ya fue crítica. Hablemos de hortalizas. Sembrábamos 220.000 a 250.000 hectáreas de hortalizas. En este momento probablemente no existan ni 40.000 hectáreas de hortalizas sembradas. Usted ama de casa cuando va a comprar papa, no se ha dado cuenta que la papa es pequeña, está picada, la cebolla es pequeña y de repente es un poco blanda. Es que hace tres años que no tenemos semilla de papa certificada y semilla de hortalizas certificada en el país. No hay semilla para sembrar las hortalizas. Si hablamos de café y de caña de azúcar, pasó la zafra, había que fertilizar y no había fertilizante. No hubo fertilizante para vender a los productores de caña y de café. ¿Cuál es la situación entonces de cara al próximo ciclo? Al cierre, a la cosecha que va a continuar cayendo la producción. Entonces el Estado tiene que entender que el camino cerró, que el monopolio del Estado, el monopolio de agropatria puede significar la manera más eficiente, ineficiente de explicar lo que puede ser el monopolio. Hay que acabar con el monopolio del Estado, hay que doblar el sector privado del espacio que en algún momento ocupó. ¿Controles de precios? No, señores. Producción, recuperemos la producción para que ustedes vean como el venezolano va a comer más barato. ¿Control de cambio? Mira, si el Estado no es capaz de administrar la política cambiaria de manera eficiente, entonces tiene que flexibilizar el sistema cambiario. No es posible que los productores agropecuarios del país, hace cuatro años, desde el año 2014, 2014, no se hace una asignación de divisas para que vengan repuestos para maquinaria agrícola al país, ni tampoco para que vengan maquinaria agrícola. Carro viejo pide repuestos y hace cuatro años que no entran repuestos para maquinaria agrícola al país. ¿Se imagina usted entonces en qué estado está nuestro parque de maquinaria agrícola? Aquí estamos los venados atrás de los perros. Productores agropecuarios queriendo producir para que el pueblo no sufra, y un Estado, una línea política del gobierno que no nos apoya para que avancemos al camino de la recuperación de la producción. ¿Avanzar en ese camino de la recuperación de la producción? ¿Les quedan solamente 30 días de este ciclo de invierno, pero en septiembre o en el último trimestre de este año arranca el ciclo de norte-verano? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede reconducir de cara a ese momento para enfrentar un 2019 diferente en este momento? Bueno, Mariana, en primera instancia que el gobierno entienda que el camino está equivocado. Lo primero que tenemos que hacer es administrar de manera justa la escasez. No hay suficientes insumos por las razones que sea perfecto. ¿Quiénes son los verdaderos productores? Vamos a venderle a los verdaderos productores los insumos que tenemos, porque no puede ser que los verdaderos productores no conseguimos nuestro fertilizante, que vale 500 mil bolívares en Agropatria, pero va chequeado, lo conseguimos entre 20 y 25 millones de bolívares el saco. Si eso se estaba chequeando es porque no se lo están vendiendo el verdadero productor, entonces entendamos cuál es el papel de cada quien. El papel del Estado de Venezuela no es cestar la línea política, las condiciones para que el sector privado pueda trabajar. ¿Cuál es el papel de la Fuerza Armada? No es Agrofan, no, es cuidar la frontera, prestar seguridad, combatir el secuestro, la extorsión para que los productores podamos trabajar. El papel del Estado no es el monopolio ni es producir. Dejen entonces que el sector privado ocupe el espacio que en el pasado ocupó para suministrar agroquímicos, insumos, fertilizantes y atender la producción. Y los controles, entendamos que el exceso de controles es en buena medida responsable de la crisis en la que estamos. El mejor control que podemos tener es producir bastante y veremos como el venezolano dejará de hacer colas para conseguir su comida. Pero el Estado tiene que entender esto y que el camino es apoyar la producción, no ponerle la mano a lo poco que aún se está produciendo. Hablando de apoyar producción y poner mano, está por último quisiera consultarle la situación que enfrentan mercados municipales. Es cultura del venezolano y sobre todo de en algunas ciudades del país acudir a mercados municipales a comprar víveres. Todo lo que tiene que ver con hortalizas y este tipo de productos que van a la mesa del venezolano y allí sienten que los consiguen más frescos, que vienen directo de un productor y que se venden en este tipo de establecimientos que hoy en día hay algunos de ellos intervenidos por ese mismo tema de una especulación o un intento de especulación. ¿Qué dicen ustedes que son parte también de esta cadena? Bueno, lo que podemos asegurar ante esto es que el exceso de controles no es la solución. Demos como buena la información del gobierno de que hay una cadena especulativa, unas mafias. Como ellos dijeron, pero ¿por qué se generan las mafias y por qué se genera la cadena especulativa? Porque no hay producción. Si el mercado municipal vendiese excesivamente casos con carácter especulativo, bachaqueo, todo eso que dicen, pero si usted consiguiera en cualquier bodega, cualquier esquina, cualquier automercado, cualquier supermercado, consiguiera su comida, ¿qué puede hacer el mercado municipal? Pues o baja sus precios o no vende o se le van a podrir los productos. Entonces esto es un problema, es de producción, no es un problema de distribución, menos es un problema de controles. Los controles no van a regular los precios. Con los controles usted pone a trabajar a pérdida a los formales y pone a enriquecerse a los informales vagabundos que no generan ningún valor agregado en la cadena. Cuando el Estado entienda, cuando el gobierno entiende que hay que aportar es por la producción y no abundar en controles, en ese momento iniciaremos el tránsito de la recuperación de la producción para que no volvamos a sufrir más los venezolanos para conseguir nuestro alimento. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Aquí la Hopkins, presidente de FDA, pero estaba con nosotros la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, arrobaeconomía-gb o arroba mmartínez-gb. Tengan todos una feliz tarde.